a ver quiero comida no hay que cocinarla hay que cocinarla y que espera mucho yo quiero la comida ahora bebé hay que tener paciencia aquí tenés que de la cocina bueno te vas entonces y ahora volvés y que tengo entonces yo tengo paciencia que tiene que tener papá paciencia no está apretando todos los botones ahí está el plato ¿ya está listo? ya está listo si no se callen a ver voy a probarlo entonces qué rico que está esto delicioso bebé vas a hacer un poquito más pero hay que esperar mucho hay que tener paciencia sí lo hizo un poco en paciencia paciencia está bien voy a cocinar otra muy bien voy a cocinar de abajo ¿ya está listo? voy a esperar no hay más comida ¿no hay más comida? hay que cocinarla hay que cocinarla bueno uy se cayó toda la comida al piso ahora hay que limpiar todo pero y ya está listo